La fecha 11 de clausura, Matías Acuña. Comenzamos la recorrida con ese cabezazo. El gol de Fénix, que le ganó 4 a 1 a Montevideo Wanders en el Parque Capurro. El segundo lo hace Leonardo Fernández. Engancha, le pega de zurda, y aunque la toca Martín Rodríguez, la pelota pica y sube. Y es el segundo de Fénix, que estaba 2 a 0 y 3 a 0, cuando Matías Acuña aprovecha el error de Gularte, que no puede, y sobre todo de Rodríguez, que pierde la pelota, lo aprovecha el delantero, marca el tercero. El segundo suyo de más en la jornada. Sergio Blanco, de tiro libre, ponía el 1-3, el único gol de Wanders en el partido, porque terminó 4 a 1. Y el cuarto de Fénix, obra de Emiliano Mossone. En el final del partido, recibe, encara, engancha y le da de derecha. Contra el palo izquierdo y un atajable, y así Fénix, le ganó 4 a 1 a Wanders. Sudamérica y el tanque, empataron 1 a 1 en el Parque Viera, con dos goles en los descuentos. Gastón Colman, el gol de la IASA, y Ademar Martínez, ambos de penal. Llegó a los 94 para el 1 a 1 final. En el Parque Artigas de las Piedras ganó Racing, ganó 2 a 0 a Juventud. El primero, lo marca Lieber Quiñones, capturando el rebote. Y allí con pierna derecha, batiendo el arquero, y poniendo el 1 a 0 para el equipo de Sayago. En el segundo tiempo llega el segundo, ahí recibió, ahí recibió. Gastón Albite, hay un desvío que descoloca. Y Racing, le ganó de visita 2 a 0 a Juventud. Victoria de River, 5 goles en este partido. 3 a 2 sobre Plaza. Matías Saavedra, ponía de cabeza y de esa manera el 1 a 0. Williams Martínez, el zaguero también de cabeza, la salida del córner. El 2 a 0 para el equipo de Arsenero, que iba a estirar todavía más la ventaja bajo la lluvia. Allá en Colonia, Matías Saavedra de nuevo. Se tira con el pie hacia adelante y termina marcando el tercero. 3 a 0 ganaba River. Pero iba a llegar el descuento de Plaza. Renzo López ponía de esa manera el 1 a 3. Y de penal va a llegar otra vez Renzo López. De esta forma, para batir a Nicola Pérez y poner el resultado final. River 3, Plaza Colonia. Próximo rival de Peñarol, 2. Rampla, le ganó a Boston River 1 a 0. Gol de Ignacio Panzariello. A la carrera le da derecha. Inatajable para Berbia, ganó Rampla en el Olímpico. Defensor y Liverpool, empataron 2 a 2. Y señor, gol de Santiago Carrera. El primer gol del partido. En la noche del Francini Carrera entró en el segundo palo y ponía el 1 a 0. Lo va a empatar Cristian Almeida para Liverpool. Tan solo 3 minutos más tarde, del 1 a 0 llegaba el 1 a 1. Y el partido en el descanso empatado. En el complemento, Maximiliano Baxter. Cuando jugaba Liverpool con 10 a los 40 minutos. Y el empate final, cuando no. El Coto Correa, Nicolás Correa, rescatando un punto para defensor. Ganó Nacional en el centenario. El primer gol, Rodrigo Aguirre. De pierna izquierda poniendo el 1 a 0 para el equipo tricolor. Sebastián Fernández llegó a 7 en el clausura y a 6 en los últimos 4 partidos. Este, el primero de los dos. De penal. De penal también Mauren Franco hablando de goleadores. El segundo goleador del campeonato uruguayo. Y Papelito Fernández, otra vez de cabeza. Poniendo el 3 a 1 que fue resultado final. Piñarol, casi campeón del clausura. Cristian Palacios, el primero, otra vez Palacios. Cuando juega de suplente entra y a los pocos minutos marca. Y cuando es titular, como en este caso, solo 6 minutos le bastaron para ser el primero. Después también hizo el segundo. Gracias por ver el video.